ya llegamos ya estoy aquí lista para la clase hoy vamos a trabajar con este hermoso listón con foil y liso vean 3 pulgadas 7.5 de ancho y de largo para toda esta belleza de aquí voy a estar utilizando 42 centímetros pulgadas serían 16.5 ok 2 estampado con foil y 2 lisos con el estampado viendo hacia mí voy a voltear y empezamos metros de largo y voy a empezar con las marcas ok bueno mi primera marca que hice son 16 centímetros y esta segunda de 12 centímetros me voy a ir del otro lado y ahora voy a invertir lo que son las distancias ok aquí van a ser 16 y en el de abajo 12 centímetros son de las orillas hacia adentro que estoy haciendo las marcas y nos va a quedar miren en cada listón una de 16 y una de 16 una de 12 y una de 12 que iniciamos inicio con una de mis dos tiras del lado más largo que son 16 centímetros y voy a doblar hacia adentro formando esta parte de aquí y voy a colocar una pinza y voy a hacer lo mismo del otro lado se los voy a hacer al mismo tiempo para que yo avance un poquito más rápido ok ahí está lo mismo pongo la pinza ahora voy a doblar nuevamente hacia adentro y el excedente va hacia atrás yo creo que este paso pues ya muchos no lo sabemos y lo mismo con el otro lado ya tenemos nuestra primera parte nuestro primer doblez ahora nos vamos con el otro lado que son las medidas de 12 centímetros ok doblo hacia adentro así como lo ven mis listones están viendo hacia mí hacia abajo tiene un ligero estampado que no se ve mucho pero bueno fíjense ahí está el corazón citó en ambas están la palabra yendo hacia mí si ustedes van a utilizar otro estampado pues bueno ahora aquí les estoy mostrando que ustedes tienen que hacer su doblez de manera que les quede en en esta orillita de aquí arriba donde van a ir los aquí como se llaman los las puntadas para que no se confundan y sepan hacia dónde tienen que hacer el doblez y cómo lo tienen que acomodar una vez que ya tenemos estos dos simplemente vamos a pasar aguja y hilo aquí yo ya avance de 10 puntadas y con mucho cuidado de agarrar todo voy a dar punta número 1 2 3 4 5 y puntadas número 10 igual que en la puntita agarrando todo bien y aquí ya nada más es cerrar acomodar bien y listo nuestras dos piezas así quedan ahora les voy a pegar con el silicón caliente y nos vamos a realizar la base ok voy a ocupar dos tiras de 7.5 por 35 centímetros es una base que si va a notarse si va a sobresalir un poquito si tú quieres hacer una más pequeña yo te recomiendo entre 33 a 34 centímetros creo que queda de buen tamaño y lo voy a meter a 2 centímetros cierro para hacer mi lacito y voy a dar 10 puntadas y listo super sencillito procedo a cerrar a rematar y ahora lo vamos a pegar coloco nada más ahorita en la parte del medio un poquito solo es para fijar el moño ya más adelante ya coloco puntitos en las cuatro esquinas para que quede bien acomodado y agarrado todo el moñito que el centro listón de un centímetro de ancho ya puse pinza bien forradita y acomodadita y la vamos a cerrar para que le dé ese toque de elegancia que se vea bien hecho y para la base voy a utilizar un corazoncito bello que ya tengo así de tipo peluchín pero para que no se vea tan solito o el tamaño se agrande un poquito más lo que voy a hacer es colocarle chicas vinil vinil textil en forma de corazón nada más que de medio centímetro más grandecito pecho y yo escogí esta parte de aquí así puede ser al revés como les mostré que lo voltee hace ratito para que ustedes vieran si ustedes quieren que sus orejitas gutas sean la parte de arriba se puede queda bello pero yo quise hacerlo al revés olvidé comentarles esto desde el principio para que acomodaran su listón pero bueno quedó padrísimo a mí me encantó espero que a ti también si quieres agregarle un toquecito más de brillito bling bling ya sabe que a mí me encanta pues ahí está utilice ese pegamento y la katana espero que les haya encantado bye muñecas